Los discursos de odio son esta clase de acciones, de enunciados, de formas, microagresiones que muchas veces son sutiles, que generalmente las personas utilizan para demeritar o para denigrar o para de alguna manera desconocer los derechos de las personas, que principalmente o muchas veces suceden contra personas sujetas de derechos que viven en contextos de vulnerabilidad o en contextos donde los derechos no necesariamente les son reconocidos en todos los sentidos. Los discursos de odio no son nuevos realmente, a lo largo de la historia han existido específicamente en contra de personas de comunidades en situación de marginalidad o personas con contextos muy específicos en el marco de los derechos humanos, donde no se les reconoce sus derechos que existen ya desde históricamente los discursos demonizantes o los discursos de odio, por ejemplo, hacia personas migrantes, hacia personas racializadas, por ejemplo. Los discursos de odio se han transformado, se han reivindicado o se han fortalecido. Por ejemplo, hoy en día vemos como los discursos de odio también se traslapan a la esfera pública, a la esfera política, donde los medios de comunicación o los actores políticos también tienen discursos de odio muy claros hacia ciertos grupos de la población, grupos marginalizados, como ya lo comentaba. Lo que hace es fomentar que las masas o que los seguidores o las alas políticas de alguna manera perpetúen este discurso y entonces en sus campañas políticas y estando ya en el poder justamente legitimen estos discursos de odio no garantizando, no promoviendo leyes o políticas o programas que favorezcan o que respondan a las necesidades de las personas en contextos de vulnerabilidad o personas que no gozan de los mismos derechos. Este tipo de discursos que se legitiman, que menosprecian o que menoscaban el reconocimiento de los derechos de las personas, al final legitiman actos de violencia, actos de discriminación. No por nada América Latina, específicamente Brasil, en países como Brasil, como Perú, como México, son países donde se cometen altos números de los crímenes de odio motivados por orientación sexual o por identidad sexogenérica. Gracias por ver el video.